Nació el 25 de febrero de 1965, hija de don Ignacio Samaniego y doña Elisa González de Samaniego, reconocidos dirigentes del Partido Colorado desde la seccional número 12. Sus estudios los realizó en el Colegio Cristo Rey de Asunción, egresando en 1983. Muy joven, ya se dedicaba a las actividades solidarias y comunitarias mediante servicios a comisiones vecinales, organizaciones de jóvenes y mujeres. Ingresa a la universidad y en 1987 se gradúa por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Más tarde, realiza posgrados en los Estados Unidos de América, Europa y en los países del Mercosur. Está afiliada al Partido Colorado desde el 24 de marzo de 1982. Con una militancia de más de 29 años dentro de la Asociación Nacional Republicana, ocupó cargos de relevancia en sucesivas elecciones, pasando por todos los estamentos del partido como integrante de mesa, delegada, apoderada, secretaria política de la Junta de Gobierno y primera presidenta electa a nivel nacional de la Comisión Central de la Mujer Colorado. Electa vicepresidenta primera del partido, asumiendo en tal carácter el 16 de septiembre del año 2008 la presidencia interina de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, es senadora nacional del periodo 2008-2013. En un hecho histórico, como parte del Movimiento Honor Colorado, el 13 de marzo del 2011 se convierte en la primera mujer en más de 124 años de historia del partido en ser electa por votación popular como presidenta de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana.